Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. El Impacto, hoy, miércoles, perdón, martes, 5 de diciembre. Mañana es el miércoles, el jueves es el Día de las Velitas que por tradición lo celebran muchas familias. Pero hoy vamos a mostrarles los titulares de las principales noticias. No olviden darle compartir a Impacto para que lo vean todos sus seguidores, todos sus familiares y sus contactos en el Facebook. No solamente los que están en esta ciudad, sino en otras ciudades de Colombia y del mundo. Desde donde nos está reportando sintonía, muchas gracias a todos los televidentes que nos ven a través del Facebook Live. Si usted nos ve a través del canal 930 de Claro, canal 62 de UNE, canal 29 de PEP y por los diferentes canales de la televisión por suscripción o parabólica o televisión comunitaria, por favor entren a su Facebook, escriban José Velázquez Pereira, le sale el programa en vivo y le dan me gusta o le dan compartir para que sus contactos, sus amigos tengan esa oportunidad también. Aquí están los titulares de las principales informaciones del día cuando mi amigo Juan Diego Rojas está en el control máster de emisión. En las redes sociales, escenografía, iluminación y sonido, Daniela Salcedo, bajo la dirección de José Velázquez Pereira, les presentamos las noticias. Tránsito de Bucaramanga invita a los peatones a cruzar por las euras, por los pasos peatonales, para evitar muertes y accidentes absurdos como los que ocurrieron el fin de semana, con el resultado fatal de un niño muerto. Cuando empiece la nueva vigencia, tocará aprobar por decreto, ya que los señores concejales, siendo miembros de la Junta Directiva, dejaron para los últimos tres días... En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández dijo que cero contratos y cero puestos a los concejales, que no aprobaron el presupuesto porque estaban presionándolo para que le entregaran y hicieran chanchullos con él. Y con él no van los chanchullos. En Girón, Florida Blanca y Bucaramanga, seis capturados, veinticinco celulares incautados, dios figuran como hortados. Fue el operativo que dejaron los policías o que realizaron en los barrios Girardot, Villas de Girardot, La Feria, La Delicia, Fontana, Campo Hermoso, en Bucaramanga, en el barrio Brisas, en el municipio de Girón y en la cumbre de Florida Blanca. Así fue el accidente en la diagonal 15 con calle 51 frente al perfecto socorro donde un niño de 12 años se tiró a la vía y su madre persiguiéndolo también fue atropellada por este bus de Metrolínea. Todo porque el niño perdió el año y pensó que su mamá lo iba a castigar. Un hecho de hurto ocurrió en la carrera 11 con calle 17, sector Elbergel de San Gil. En San Gil, este rata se robó un celular pero quedó grabado en las cámaras de seguridad, lo que permitió que la policía lo identificara, lo individualizara y lo judicializara. En Biedecuesta, se incendió un automóvil que estaba parqueado por la calle 7 entre carreras 8 y 7. En Florida Blanca, este rata de gorra verde pide un celular para llamar pero sale corriendo y se lo robó. Este rata venezolano de rock, cuchillo en mano, hirió a ese muchacho en Bucaramanga, le pegó una puñalada. Y es un rata que por ajuste de cuenta con otros sujetos están haciendo de las suyas. La policía lo capturó pero un juez de control de garantías lo dejó libre. Hace parte de una banda de seis ratas entre venezolanos y colombianos que están sembrando el terror y atracando con cuchillos e hiriendo en el centro a las personas. Herido resultó un motociclista cuando un Kia Picanto que iba a subir a por la calle 33 omitió el pare de la carrera 13 y se llevó un motociclista por delante. La policía metropolitana de Bucaramanga, Mebú, nos invitan a vivir y celebrar una Navidad en paz cumpliendo como ciudadanos con el respeto a las leyes a nuestras autoridades y a nuestros semejantes. La policía realizó fuertes operativos esta mañana en las diferentes estaciones de Metrolínea con el fin de prevenir delitos y capturar posibles delincuentes que entran al sistema a robar. Tú también puedes ser un héroe en esta Navidad. Las páginas de Facebook El Cabo y denuncia... Sé un héroe en esta Navidad. Don un regalo a través del Club Motorazer. Vamos a tenerlos como invitados para que usted se vincule con esta noble labor social que realiza este club de motociclistas. En la carrera 15 con calle 36 ciudadanos cansados de las malas decisiones de los jueces que dejan libre a los ratas capturaron a este rata miserable y le dieron su puño-terapia y pataterapia para que aprenda. En esta Navidad esté pendiente en las vías para que usted no sea una víctima o no sea quien mate a algún miembro de su familia por descuido o por abusar de la velocidad. Estas y otras informaciones del día estaremos emitiéndolas aquí en Impacto. Defensor de la Familia del Transporte. No se le olvide darle me gusta o darle compartir en todas las páginas para que usted tenga la oportunidad de que sus amigos, sus familiares en otras ciudades de Colombia y del mundo puedan también ver Impacto Defensor de la Familia del Transporte y enterarse de los ratas, las noticias, los accidentes y todo lo que pasa en la ciudad. Aquí decimos lo que otros medios de comunicación y otros noticieros no dicen. Le damos palo a los alcaldes y a los corruptos que no hacen las cosas bien y que le pagan a los periodistas lambones para que hablen bien de ellos pero no muestran la realidad de lo que sucede en el barrio o en cada ciudad y tampoco para que hablen a favor de los ciudadanos sino que se pongan en contra de los ciudadanos. Comenzamos con las noticias. Vamos con la primera noticia y esto tiene que ver con el tránsito Bucaramanga, la campaña que inició la dirección de tránsito para que prevengamos accidentes y muertes en esta Navidad y en todas las épocas, especialmente observándole y haciéndole caer en cuenta a nuestros mayores que deben usar las zonas peatonales, los puentes peatonales, las cebras y no cruzar por las vías porque son múltiples los accidentes y los muertos que han ocurrido. La dirección de tránsito de Bucaramanga invita a los peatones de la ciudad a no correr riesgos cruzando la vía por las cebras, esquinas y puentes peatonales. Es importante sensibilizar a los peatones de no cruzar por la mitad de la vía. Esto afecta la movilidad y la trazabilidad de los vehículos de la ciudad. Es muy importante la actividad ya que creamos conciencia ciudadana, inclusive uno a veces comete la imprudencia, sea en el vehículo o sea a pie, de invadir el espacio de la cebra y debemos entender y acatar la norma por aquellos valores, convivencia, de que es un sitio exclusivo para peatones. Por eso la dirección de tránsito de Bucaramanga le apuesta a que el peatón transite por los andenes, utilice los puentes peatonales y zonas demarcadas para cruzar las vías, respete las normas de tránsito, colabore con los ancianos, niños y desválidos y entre todos eduquemos a las familias y amigos para que conozcan las normas de tránsito y respetemos y colaboremos con las autoridades. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Ya sabe usted que las bicicletas deben comprarlas en Bicicletas Milán, bicicletas para que usted se informe en esta Navidad, también para que se la regale a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su niña. Hay de todos los motivos, de todas las marcas y para todas las edades. Saludos para John Edison Ávila, Miriam Rodríguez, Kennedy en el Norte, Checho Como, de Panaraquea en la calle Carrera, dice calle 16, Carrera 25, San Francisco, nos abrieron un hueco, ya llevan un poco de días y nada que tapan. Ojalá, señora Secretaria de Infraestructura. John Rodríguez Rivera, Alex Bayona Castillo, Germán Choquintero, Jonathan Correa, Andrea Rocío Castellano Rueda, Humberto Cuevas, Mizar, quien está en la sintonía. Heriberto Suárez, de Club Ghost Rider, Harley Davidson, están en la sintonía. Luis Lorenzo Rodríguez Hernández, Marta Patricia Delgado Méndez, Ciudadana Confenalco y Quirón, Carri Abril. José, por TVC, no está en la TDT, sí, claro. En el Canal 29, Busque Liberal, Luis Fernando López Salazar. Saludo motero desde Campohermoso, Oscar Campos Reyes, muchas gracias. Todos los amigos de Seguridad Guarantá. José Antonio López Camargo, el doctor Rafael Perea, médico internista del Hospital Militar de Bucaramanga, felicitaciones, doctor, por esa noble labor que usted hace y por la forma tan social, tan humana como usted atiende a los pacientes. Ojalá muchos médicos y todos los trabajadores del sistema de la salud atiendan así como atiende usted a los pacientes. Qué bien. Menjique Zavala también, Samer Yusef también nos está viendo, Daniel Pereira, Violín Báez está en la sintonía también, Marco Julián Caballero, por Dios, mucha gente, no va a descansar a saludar a nadie. José Leonardo Tolosa, Lessimotos, Juan Camilo Blanco, Los Correnzomotos, Roque León, todos los que están en sintonía, Reynaldo Jolianís, excelente, Harry Abril, ¿quién más? Harry Abril. No, en TTT, claro, pasese a la TTT, ahí están en TTT Canal 29, Pablo García también en sintonía, Jesús Fernando Pinilla Belandia desde, ¿dónde? Desde Pipos. Edinson Fabián González Cárdenas también, dos al pecho y uno arriba, futuro alcalde, bien, bacano, también a Caterin Gómez, Julio César Moyá también en la sintonía, Paola Rodríguez Reyes, bien, Paolita, está firme, la nena que es paramédico, Álvaro Quique de Gado Galvis desde Manizales, no es TTT, señala unáloga por espectro, saludo a Motero y acuérdese del CEA Árvarez, claro, ahorita vamos con la publicidad de ellos, Fabián Olor Blanco Ortega. No comprar Vanguardia, José, uy, sí, tremendo, y no, ni Vanguardia ni otras emisoras que están regalados, le venden el alma al diablo, los miserables, por unos pesos, pero están diciéndole mentiras a la gente y ayudándole a meter mentiras, miserables, de eso van a comer, ojalá que les meten en agua envenenada, cuando les terminen de pagar y de tapar la jeta así con toda esa porquería que hablan de Minesa. Juan Carlos Garzón, David Muitrago, Armando Guti Guti también nos está viendo. Seguimos con noticias, no se olvide que hay un mecánico en Bucaramanga que es un experto en el tema de qué, Juan Diego, el mecánico que es experto en cajas automáticas, que es experto en la sincronización de su carro, el experto que tiene, por supuesto, la posibilidad de que a usted le reparan su vehículo y le preparan su vehículo para la revisión técnico-mecánica. El IUD Alvarado Durán, técnico profesional, llámelo a 317-684-4508 y también cuenta con herramientas especializadas, 684-4508-317. Seguimos rápido, vamos con noticias. Rodolfo Hernández, el alcalde de Bucaramanga, le volvió a recordar a los concejales que están ahí para que aprueben a la ciudad, no para pedir puestos, no para hacer chanchullos como los que hicieron con Lucho Cerrucho, que hoy lo tienen en la cárcel y que van a inventar, le van a, perdón, a imputar otros cargos más a Lucho Cerrucho, para que los amigos de él y los concejales que estuvieron en Lambón y que le están dando palo al alcalde, no le quisieron aprobar el presupuesto, pues que vayan y pregunten qué marca de cigarrillos le gustan al alcalde para que los lleve a la cárcel, cómo es el tinto, si es que lo dejan entrar, pero allá deben estar chupando de los ricos por miserables, por ratas, inclusive deben, faltan muchos concejales por meter y también al contralor y al subcontralor, todos los que ya están involucrados y según el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, en los próximos días también van a caer para la cárcel, vamos a verlos así, esposaditos, saliendo de una panel. ¿Qué dijo el alcalde de Bucaramanga sobre este tema? El alcalde de Bucaramanga sobre este tema, en el año 20 de enero cuando empiece la nueva vigencia tocará aprobar por decreto, ya que los señores concejales, siendo miembros de la junta directiva, dejaron para los últimos tres días la aprobación, ellos siempre buscan una excusa para no hacer el trabajo que les toca y aparentar ante la comunidad acciones que no sienten, pero quieren presionarme. Yo le quiero decir a los señores concejales de que mientras que yo sea alcalde, mire, cero contratos para ellos, que esa no es la labor constitucional, ni cero puestos. Ellos están en el legislativo y nosotros en el ejecutivo. El ejecutivo es el que tiene esa responsabilidad. Ellos que se dediquen a representar la ciudadanía en el legislativo para que a través del presupuesto que no quisieron aprobar se haga presente la ciudadanía. Es lástima que la junta directiva no haya puesto atención en la labor primordial del consejo que es la aprobación del presupuesto de inversión. Seя Álvarez te ofrece curso de formación con su respectiva licencia para conductores de construcción. vehículos, motos y camiones, instructores capacitados. Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez, calle 50, número 2323, Bucaramanga. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para los televidentes que nos están viendo y nos reportan sintonía. Desde el barrio Niza, Renzo Motos, Yesid Gutiérrez, desde Miami, Florida, Clementina Mujica Flores, también en sintonía, César Julián Moyá, desde Boston, Estados Unidos. Mínimo, todas estas personas son amigos de ustedes que le han dado compartir o familiares y que ellos tienen la oportunidad de ver las noticias de su tierra, querida. Tania Mercedes, Tatiana Mercedes Ortega, también. Está en sintonía. Dos al pecho y una frente. Claro, saludo motero para todos los televidentes que están con nosotros. Veamos ahora cómo en Girón, Florida, Blanca y Bucaramanga hubo capturas por parte de la Sijín contra los ratas que comercializan celulares, los que compran celulares robados, los que les cambian el IMEI. Mire, todo ese excelente trabajo que hizo la policía metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, las capturas se produjeron en los barrios Villa de Girardot, Barrio Girardot, La Delicia, La Feria, Fontana, Campohermoso, todos ubicados en Bucaramanga y también los que están ubicados en Girón, en el barrio Brisas del municipio de Girón y en la cumbre de Florida Blanca. Cogieron cualquier cantidad de celulares, cosas robadas y mercancía que entró ilegalmente al país. Sobre esta operación, ¿qué dice el comandante de la Policía Metropolitana, el comandante general Juan de Alberto Libreros? Se realizaron ocho allanamientos, logrando la captura de seis personas. Asimismo, la recuperación de diez celulares que figuraban como hurtados. Asimismo, se incautaron veinticinco equipos más por no presentar la documentación correspondiente y cinco equipos que presentaban los IMEI borrados. Es un duro golpe que se da a estos grupos delincuenciales dedicados a este delito que tanto afecta la comunidad y que es uno de los factores que más incide en la percepción de inseguridad en las ciudades, no sólo de Bucaramanga, sino en el territorio nacional. Importante destacar que en lo que va corrido el presente año y siguiendo las directrices del mando institucional en torno a esta estrategia, en el área metropolitana de Bucaramanga se ha logrado la captura de novecientas veintisiete personas por hurto de celulares. Asimismo, se han recuperado mil doscientos noventa y nueve equipos celulares, se han incautado mil cuatrocientos treinta y seis celulares por otras situaciones especiales y la policía fiscal y aduanera en su trabajo cotidiano ha incautado mil quinientos ocho equipos también por no presentar la documentación correspondiente. En la ciudad de Bucaramanga se hicieron en los barrios Villas de Girardot, Delicias, Las Ferias, Fontana y Campo Hermoso y como les decía, también se hicieron en el municipio de Girón y en el municipio de Florida Blanca. Estas personas quedaron con medida de aseguramiento en centro carcelario. De talleres, de revisión para equipos dañados, donde los reparaban, pero al revisar los equipos nos encontramos de que muchos de estos equipos figuraban como hurtados en el sistema. Habían sido hurtados en la ciudad de Bucaramanga en la modalidad de raponazo y algunos en la modalidad de atracos con arma de fuego. También señalar, también señalar de que en estos allanamientos se logró la incautación de dos armas de fuego. Entre ellas... ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y equivicción. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Si usted no ha comido, está pensando que va a comer mañana, ¿qué quiere comer? Pues yo le recomiendo que pida en Pizzería Álvarez, porque es que en Pizzería Álvarez tiene usted las mejores pizzas de Bucaramanga, el mejor local, en la calle 33 con 35, en el barrio Álvarez, 6, 316, 495, 76, 86, para que pida la pizza, donde Edwin Carvajal, el rey de la pizza en Bucaramanga, el hombre que con sus muchachos está duro trabajando para ofrecerles los más apetitosos sabores de pizza. A mí me gusta la ranchera o la llanera, o también me gusta la de camarones, o me gusta la choripiza. Bueno, depende. Eso depende del hambre que uno tenga, porque es que con una pizza comiendo porque es muy grande esa vaina. Pizzería Álvarez. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, ya están aquí nuestros amigos de Motorraiser, de las ambulancias, en fin, todos listos para entrar y comentarnos cómo va a ser la entrega de regalos. Pero mientras tanto, veamos ahora cómo, esta noticia que no me gustó, la que sucedió el fin de semana, que transmitieron todas las redes sociales, la muerte del niño de 12 años. Este niño de 12 años, que murió en la carrera 15, bajo la llanta de un bus de Metrolínea, o en la diagonal 15, con calle 51, según la información que entregaron algunos familiares, el niño se tiró a la vía porque pensó que su mamita lo iba a castigar fuertemente debido a que al parecer había perdido el año. La mujer es una señora cabeza de familia, la señora está gravemente herida, necesita la ayuda de todos nosotros porque necesita salir de su enfermedad, de sus heridas, necesita reponerse de las fracturas y todo lo que tuvo a raíz de eso. Y además, psicológicamente, tiene que reponerse también de todo el trauma que le causó la muerte de su hijo. Cuando ella lo intentó socorrer, intentó alcanzarlo para que no lo fuera a atropellar el bus, lamentablemente, debajo del puente peatonal, el niño se tiró del bus, como usted sabe, va por el carril de Metrolínea, van a su velocidad normal porque llevan pasajeros y lamentablemente resultó muerto este niño, que en vida se llamaba Juan David Galeano Quiroga y su mamita, la señora, caramba, se me olvidó el nombre de la señora, Emil Sequiroga, de 36 años de edad. Tratemos de ayudar a esta señora, ubiquémosla donde está porque está pasando por una situación económica bastante difícil también ahora con esto. No olviden que hay que comer rico ¿en dónde? En la cazuela de Roger, comer pescado típico de mar. A mí me gusta el Sierra, me gusta el Lebranchi, me gusta la cojinúa porque es que en la cazuela de Roger también hay mariscos, cazuela de mariscos es deliciosa porque lleva bastante, cazuelas de 8, 10 y 12 mil pesos, pero es que la cazuela por ese valor no es como en otras partes que le cobran la cazuela por aparte, la porción de arroz se la cobran por aparte, el patacón aparte y la granizada de panela, de limón o de coco aparte. No, es cazuela de mariscos, arroz con coco, patacón, suero, costeño y granizada. Además, todo los pescados de mar, ¿cómo le parece un pescado de estos? Una cojinúa, frita, deliciosa, se sale del plato, tiene más de media, libre y media y además viene así a la marinera o si la quiere sola, a la marinera 25 mil pesos y solita 22 mil pesos. Vaya a la cazuela de Roger que queda diagonal a la empresa Cajazán, más de otra vez, a perdón, Cajazán, a Copetran, diagonal a pasajes Copetran. Ahí mismo está la cazuela de Roger en la calle 54 a dos cuadras antes de San Andresito, la isla. Bueno, ya no dio pie con bola, vamos para adelante. Seguimos en impacto, vamos a saludar a los televidentes que están sintonizándonos a esta hora en diferentes partes del mundo. Saludos para David Jervin Barrera, también para Luis Lorenzo Rodríguez Hernández, también para Luis Lorenzo Rodríguez Hernández, de la ciudad de Cali. Muchas gracias también al pastor Horacio Alemán de los Jarlistas de Cali que llevan además de comida y la palabra de Dios, llevan muchos ejemplos de superación para muchas personas en la ciudad de Cali, en los barrios populares. Saludos para también Yanet Ortega, Julieta Castro, Astro, perdón, también los Yurley Mantilla, Wilson La Torre, el ingeniero Ronnie Villabona, Jonathan Correa, Ricardo Salazar Morales, Nelson Antonio Contreras, mi amigo don Bernardo Pérez del Club Pulsar Bucaramanga que también está en la sintonía, Efraín Morales también está en la sintonía, Adrián Chantré, Carlos Ramírez, mi amigo Carlos Ramírez, el hombre fuerte que está en la sintonía y hombre que está apoyándonos fuerte para la candidatura a la alcaldía. Luz Estela Leguizamo López, Centella, Centella y todos los que nos están sintonizando, Dios les bendiga. Seguimos, vamos con noticias en Sanquil, mire este rata cómo se robó un celular, cómo aprovechó el descuido de la señora. Volvamos a repetir el video porque mire, ahí se ve cuando Rata toma el celular y no tenemos audio de esa noticia. Un hecho de hurto ocurrió en la carrera 11 con calle 17 del sector del Vergel de Sanquil. Allí un joven de 24 años de edad robó un celular de alta gama. Sin embargo, el delincuente no se percató que en el lugar un establecimiento abierto al público había cámaras de seguridad en las cuales quedó captada la acción delictiva. llama la atención de nosotros las autoridades en este caso y queremos hacer hincapié en ello porque fue una oportunidad que se le presentó a una persona que tal vez no tenía antecedentes en este tipo de hechos delictivos. estaba compartiendo un establecimiento en la 17 con 11. El dueño del establecimiento deja el celular sobre el mostrador en un descuido la persona que le está haciendo unas preguntas, está hablando con él, coge el celular y lo guarda en uno de sus bocillos. La víctima tan pronto se da cuenta de lo sucedido hace el llamado a las autoridades policiales las cuales gracias a la pronta reacción por parte de los agentes del cuadrante logran la captura del sujeto y recuperan el celular que minutos antes había sido hurtado. La patrulla del cuadrante acude al sector el establecimiento se cierra y empiezan a hacerse los registros y se verifican las cámaras y se establece cuál fue la persona que surtó el celular que era un J5. Inmediatamente se captura se le den los derechos de capturado y se deja a disposición de la fiscalía. ¿Por qué nos llama la atención? Porque es una situación en donde una persona que no registra antecedentes que simplemente vio la oportunidad y le pareció muy fácil tomar un bien de otra persona para apropiarse de él sin darse cuenta que estaba incurriendo en un delito. Esta persona de 24 años de edad residente en zona rural de San Gil no presentaba antecedentes. Tras la captura fue dejado a disposición de la autoridad competente siendo cobijado con medida no privativa de la libertad sin embargo sigue vinculado al proceso judicial por el delito de hurto. Se hace el llamado a la comunidad para que evite realizar este tipo de acciones delictivas ya que muy seguramente su actuar lo llevará a verse inmerso en situaciones judiciales así sea por algo mínimo como en esta ocasión donde el capturado era un ciudadano ejemplar hasta ese momento de cometer el hurto. ¿Cuidar su barco? En ese momento porque tengo el bebé y estoy pendiente de todos los movimientos en el apartamento pues desde el celular igual de los negocios también de los dos almacenes. ¿Entonces recomiendas que vijan a comprar en ese lugar? Claro, recomiendo el punto acá en Bucacentro en el tercer piso Lansec y les recomiendo también Moto Chalo Carrera 9 41-101 y Avenida Quebraseca número 1302 para servirles. La idea es crear una nueva cultura en el ciudadano de respeto a las señales de tránsito y sobre todo educar educar al niño que es lo más importante y por eso estamos llegándole a este programa este programa se llama Tránsito en mi Comuna. No, esto es hermoso es hermoso tanto para la seguridad de ellos confianza ir como ellos dicen a 30 o menos de 30 para prevenir accidentes bueno, para tener una precaución los cruces las direccionales fueran marcar cuando uno va a marcar una curva y eso me imagino que eso es como la tarea así muy pegado Salvemos vidas en la vía Dirección de Tránsito de Bucaramanga La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos Chipichape y el único Oule en Cascos de la ciudad Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños visítenos en la carrera dieciocho con calle cuarenta y ocho La Concordia ventas al por mayor y al de tal aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios dos al pecho y uno arriba saludo motero para los televidentes Ricardo Amaya Elcita Gutiérrez Henry Abril Henry Zambrano Winston Pinzón Pinzón también para Carlos Rodríguez Niño Giovanni Hernández Pavón y televidente reportero igualmente Dianita Barajas Ramírez desde el norte Carlos Maldonado en la Mercedes Norte de Santander Francisco Rivera Rey Ana Gelbes Fabián Belandia Carmen Sofía Grimaldos Quiñones Xiomara Sarmiento Pérez y todos los que no alcanzamos a saludar porque es que esta vaina corre rapidito los televidentes y son como doscientos que no hemos podido visualizar solamente cuando estábamos en comerciales y cuando quiero verlos ya para saludarlos ya no los puedo ver seguimos en impacto vamos con noticias Juan Carlos Chaparro también está en la sintonía veamos como en ¿dónde es que vamos? en Piedecuesta como fue que se presentó este incendio es un vehículo un automóvil que se incendió no se sabe cuáles fueron las causas lo cierto es que al parecer comprometió también la integridad de algunas personas y otros vehículos que estaban estacionados en el mismo sector se desconocen las causas pero según los bomberos de Piedecuesta en sus hipótesis iniciales dijeron que era un cortocircuito que había presentado el carro no se sabe si fue por recalentamiento lo cierto es que su propietario quiso salvarlo pero cuando ya quiso hacerlo pues ya era muy tarde porque no tenía los elementos de extinción seguimos no se olvide que para que los vehículos estén bien en perfectas condiciones ese no era sincromotos la rosita señor director de tránsito placer saludarlos sincromotos la rosita no tenemos una carpeta que dice sincromotos la rosita bueno vamos rápidamente con entonces con Tatán Publicidad porque es que Tatán Publicidad le tiene a usted la oportunidad de que con le diseñe la publicidad como de esta empresa Eliud Alvarado le preparan su carro para revisión técnico-mecánica Eliud Alvarado Durán nuestro amigo para que usted lo llame el 317-684-4508 para que usted tenga la oportunidad de que su vehículo esté en perfectas condiciones y pase la revisión técnico-mecánica si usted necesita la decoración navideña también decoración en Incoport decoración MDF Tatán Creativo llámelo al 300 300 691-4303 o 671-3432 en el Boulevard Bolívar con 19 ¿qué otro tipo de decoración y de publicidad le puede hacer? también el publicitario para toda clase de eventos carpas publicitarias tondos empresariales Tatán para que el director de tránsito saque el carrito el ¿cómo es que se llama? el carro vaya y le diga a la gente a los motociclistas que respetemos las normas de tránsito y que se le va a ir hondo a quien no cumpla con la ley porque la ley 1383 y la ley 769 ordena que toda infracción de motociclistas es causal de inmovilización el hombre llegó pegando duro por eso está con los los alferezos y cuando lo ven como que está fuerte no, no digo nada más seguimos veamos que ahora como en Florida Blanca este rata de gorra se roba un celular ¿en dónde? pues se roba en una papelería del barrio Santa Ana entra, pide un celular dizque para llamar por minutos y aprovecha que la señora es muy confiada y el rata en vez de hacer la llamada se roba el celular sale corriendo como todos los ratas miserables ratas de alcantarilla y se roba el celular vuelvemos a colocar desde el comienzo a ver si lo alcanzamos a identificar porque si usted lo ha visto este sujeto que es como buchegolosa así o culueboa más o menos usted ya lo sepa quién es es un rata que roba celulares en todos los sitios donde venden minutos seguimos en impacto ahora veamos como en Bucaramanga la justicia dejó libre a este venezolano ¿cuál venezolano? a este que protagonizó una riña en el paseo del comercio en la semana pasada está libre la policía lo capturó y el juez de control de garantía lo cogió libre con tremendo cuchillo es un rata que es venezolano es una banda de seis ratas que están en el centro de Bucaramanga su corredor para delinquir está en la calle 34 entre carreras desde la 21 hasta la carrera 13 y 14 es donde este rata que hirió al parecer fue por un ajuste de cuentas por un mal arreglo en una repartición de un robo que hicieron según me dieron la información algunos amigos del paseo del comercio la policía lo capturó y lo triste es que está libre y yo no sé por qué no lo deportaron si deben deportarlo deben sacarlo de su país o al menos haberlo metido preso por lesiones personales dolosas porque son dolosas ¿no doctor? son dolosas ese tipo de lesiones personales y por eso hubieron haberlo judicializado el muchacho quedó con la apuñalada y la ñerita quedó tardando de auxiliarlo gracias a Dios fue en un brazo y no fue en alguna parte de su abdomen pero lo cierto es que ese es un rata venezolano que con otra pandilla de ratas colombianos siguen haciendo de las suyas ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado tus pies se merecen zapatos importantes que hablen por ti si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción en Calzado Paraíso encuentras la solución y te presenta su última colección de fin de año Cenicienta zapatillas especiales para todos los eventos producto de exportación a Francia Miami y Aruba Calzado Paraíso el calzado de las reinas Restaurante Mi Viejo Sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 frente al parque de la concordia domicilios 685 1588 los esperamos Pizzería Álvarez la mejor pizza en Bucaramanga crocante exquisita disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones elaborada por su propietario Edwin Carvajal el rey de la pizza con el apoyo de John Parranda Carvajal atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana Pizza Álvarez que rica de verdad seguimos en impacto tengo este personaje el doctor Germán Torres director de tránsito de Bucaramanga saludo motero ah pero si se lo sabe este es nuestro amigo el gran director de tránsito una persona que Rodolfo Hernández ni lo conocía oye usted no le ayudó a Rodolfo a la alcaldía no 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 la verdad yo no hice campaña a Rodolfo pero por qué lo nombraron a usted por la amistad que tuve hace muchos años cuando fui director del DAS él me conoció en el año 97 98 y fue por la hoja de vida porque usted en el DAS erradicó la corrupción los como es los detectives que hacían operativos se quedaban con la droga se quedaban con las armas cobraban por no hacer capturas todas esas cosas no era así o qué si hubo mucho movimiento maluco mucha corrupción y logramos en esos dos años colocar la institución en el segundo y primer puesto a nivel nacional fue un trabajo arduo que se dedicó más que todo a la corrupción a luchar contra la corrupción por eso fue que lo puso el director de tránsito perdón el señor alcalde de Bucaramanga como director de tránsito o no pues él sí me pide esa gestión de que lo que más le importa a la ciudadanía ahorita es acabar esa corrupción que se mencionaba tanto en las diferentes redes en las diferentes partes de la ciudad y levantar la imagen de la institución yo pienso que ahorita ya la imagen de tránsito ha ido poco a poco subiendo la ciudadanía ha ido creyendo más en los agentes de tránsito y a eso los invito que sigamos participando activamente y somos una oficina de puertas abiertas para escucharlo a todos ustedes y ir mejorando cada día van a haber capturas de los chanchullos espere hablamos de la movilidad disculpe que lo interrumpa si lo que pasa es que todos son procedimientos pero hay hay hallazgos que usted haya encontrado que realmente ameritan una investigación o una denuncia penal si, si, si ya hemos colocado unas denuncias pero estamos esperando que estas progresen un poco más para dar la noticia a crímenes y no se nos entorpezca de pronto tiene reserva sumarial y en eso prefiero ser un poco cauto en esos comentarios bueno, pero espere yo lo voy a coger aquí a las cuatro no importa doctor lo importante es que usted nos dé la siguiente noticia el alcalde de Bucaramanga ante los periodistas en varias ruedas de prensa dijo que Rafael Horacio Núñez dos días antes de entregar la dirección de tránsito firmó un contrato por más de mil millones de pesos para no sé qué tema como que fue de la semaforización que lo lograron reversar o sea el delito se consumó porque firmó el contrato peculado pervaricato por omisión pervaricato por acción y puede ser peculado por destinación diferente o por apropiación entonces ¿qué ha encontrado usted en eso y qué nos puede adelantar? a ver, yo en eso prefiero más bien guardar silencio porque en estos dos meses que yo como director de tránsito me he dedicado más bien es a sacar la imagen de la institución y todavía no he tenido tiempo de mirar hacia atrás a ver los pecados mortales que pueden existir hay unas denuncias penales que se han instaurado y ahí van en camino a que la justicia poco a poco salga adelante como resultaron las que salieron hace unos ocho días por parte de la Fiscalía General de la República donde ya se den unos resultados y hay unas órdenes de captura y otras personas capturadas en esto de tránsito pues sí habían unas manzanas como siempre he dicho unas manzanas podridas que el miedo era que me contaminara el resto del canasto de las buenas manzanas que tenemos y por eso invito a la ciudadanía a que nos apoyen que no sigamos criticando a nuestros agentes de tránsito solamente los critiquen y los denuncien cuando vean hechos de corrupción pero si ven haciendo actividades que son como los cepos que toda la ciudadanía está en estos momentos y ahora hay ciertos que están en contra de los cepos ¿no? No, no yo creo que la mayoría el 99% de la ciudadanía está contenta con ese tema de los cepos y se han habido se ven unos efectos muy que cambian la cultura le diría yo amigo Velázquez que cambian la cultura la gente aquí la gente no está acostumbrada a pagar parqueaderos mire me pasó que días el domingo salí de misa y me senté ahí en un sitio al lado de la San Pedro Claver y mientras que comía vi la familia que estaba en la parte de atrás mío comentando el señor todo angustiado coman rápido coman rápido que de pronto nos ponen los cepos entonces yo lo que le decía al señor después de que me volteé y le dije oí su conversación señor y usted porque más bien no mete el carro al parqueadero y se come tranquilo con la familia y va a misa tranquilo me decía pero es que el parqueadero me vale dos mil pesos o sea para qué carajo va a misa si está violando la norma y Dios es un Dios de orden y tipo es un desordenado dejó el carro ahí no lo metió al parqueadero por eso y hace morcillas al diablo también el cuento es la cultura de no pagar parqueadero la cultura que tenemos de parquear encima de los andenes la cultura de pasarse los semáforos en rojo y todas esas actividades se están llevando a una sinestralidad que es la que queremos cada día disminuir que en esta navidad arrancamos con varias campañas la campaña de las hebras pase por las esquinas esa campaña que es lo que busca darle más movilidad a la ciudad y menos accidentalidad bueno perfecto doctor yo a usted no lo tenía como invitado usted habla más que un perdió cuando aparece porque es que tiene que hablar de muchas cosas más son muchos los temas y tenemos que hablar bastante y a propósito de todos esos temas de los que hay que hay gente que se resiste a que le inmovilicen a moto o que comete una infracción y que no entonces agarran a agredir a la gente a agredir a los policías yo estoy de acuerdo que les apliquen el código de policía y si alguien se resiste y no es ordenado no respeta la autoridad que los posen y los lleven por ahí está circulando un video de unos policías que disque abusaron de un mototaxista o de un motociclista pero está bien que le apliquen la ley si se resiste y no respetan cierto pues a ver el transporte ilegal no es delito penal pero lo convierten en delito penal cuando agreden pero está en estos momentos pues siendo sancionado porque el transporte ilegal si está dando unas pérdidas mientras que existe el transporte ilegal que viene creciendo por eso lo estamos atacando diría yo no es tampoco la palabra persiguiendo pero si tratando de combatirlo para que no se nos presente en la ciudad y más en esas metas tan desproporcionadas que vienen dando y la gente reacciona es como si el infractor fuera la gente de tránsito en eso invitamos a que más bien estamos iniciando una campaña que aprovecho ya para despedirme es decir la gente usted y yo estamos comprometidos con la ciudad usted y yo estamos comprometidos con la ciudad usted y yo que todos nos sentamos comprometidos con la ciudad un saludo motero lo invito a estar conchido usted no está invitado muchísimas gracias yo lo dije no lo dejo ir sé que usted es un amigo de la ciudad y lo que quiere es una mejor movilidad con bastante seguridad muchísimas gracias saludos motero ya regresamos el fadero motero hermano que pasó Juan Diego no me dijo que iba a pegar comerciales pues Juan Diego manos para que me dice papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado de las nieves dos al pecho y un arriba saludo motero para nuestros televidentes rápidamente ¿cómo fue que resultó herido un motociclista? ¿qué fue lo que ocurrió en este accidente? aquí en la carrera 13 con calle 33 el de la camioneta o el del carro que iba picando como que no atendió la orden de pare mejor dicho es como Shakiro es como bruto ciego y sordomudo yo le agregué el bruto ¿por qué razón? porque se comió el pare de que debe hacer en la calle 33 y el motociclista que iba bien resultó arrollado el motociclista de esa Suzuki es 125 y el carro destruido por remula por no hacer el pare de manera correcta seguimos veamos ahora como la policía realizó operativos y como está invitando a la gente para que en esta navidad por favor hagamos las cosas de manera correcta para tener una navidad en paz prevenir prevenir voy a prevenir así mientras si cañar ya voy a prevenir ay prevenir prevenir voy a prevenir y en esta duembre ya lo voy a conducir pero que bonito esta navidad en paz con esta hermosa policía que canta con esa voz tan preciosa atendiendo las recomendaciones de la policía nacional esta invitación va a sonar en todas ustedes la van a ver en todas las redes sociales en la denuncia ciudadana bucaramanga seguridad ciudadana bucaramanga en Pepito Pérez seguridad ciudadana lo que pasa en Bucaramanga el cabo CSI y también en red denuncia ciudadana bucaramanga seguimos en impacto veamos como la policía realizó operativos en metrolínea se tomaron todas las estaciones de metrolínea porque es que en metrolínea está ingresando gente bueno aquí gracias a Dios no tenemos el problema que ingresan sin pagar pero si hay gente que ingresa a vender chucherías otros ingresan a robar otros tienen antecedentes bien y ojalá se sigan haciendo estos operativos por parte de la policía nacional para que ustedes puedan visualizar todo lo que ocurre en nuestra ciudad bueno no olviden que para que Bucaramanga usted tenga la sincronización de su carro debe hacerlo en sincromotos la rosita porque en sincromotos la rosita en la carrera 22 usted puede precisamente hacerle mantenimiento preventivo a su vehículo me vuelve a mandar la misma viendo que le digo que busque la carpeta que está hoy bueno ya saben ustedes seguimos para que continúen ustedes en sincromotos la rosita la sincronización perfecta de su vehículo en la avenida la rosita o calle 46 con carrera 22 está sincromotos la rosita y la cazuela de roger comer delicioso una deliciosa cazuela de mariscos como la que se comió el director de tránsito cuando estuvo en la cazuela de roger en la calle 54 con 17b diagonal a pasajes de copetrán allá hay también pescado de mar pescado de río todo lo que usted quiera en la cazuela de roger saludos para el viejo roger para la hora y toda la gente que está en la sintonía unos pequeños mensajes y ya regresamos con ustedes en impacto dos al pecho y uno arriba saludos motero 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 A sólo cinco minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está C.D.A. La Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto, de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro, C.D.A. La Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. El transporte ilegal en Bucaramanga es de las quejas más grandes que hay, por cuanto está causando es una inmovilidad. El usar el transporte ilegal, ejemplo, la moto pirata que llaman, entre comillas, es un riesgo. Primero, porque esas motos no están, muchas no tienen seguro obligatorio, son irresponsables, nadie responde. En cambio, con el transporte ilegal es más eficiente y más eficaz si todos lo usáramos. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuiz, en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Dos al pecho y uno arriba, me acompaña la bella, la bella y, bueno, y mi amigo Andrés. Mentira, son amigos. Son de Club Motorazer Club, que tienen una importante actividad. Cuéntenos, por favor. Muy buenas noches. Nosotros venimos en representación. Su nombre, primero que todo. Claro que sí, mi nombre es María Esmí. María Esmí. En representación de ambulancias, sí, también de Motorazer y denuncias El Cabo y denuncias Bucaramanga. Venimos a hacerles una invitación muy especial para que en esta Navidad donen un regalo para los niños de escasos recursos. El punto aquí en Bucaramanga es en el centro de especialistas de la clínica Chicamocha, que estamos ubicados. Allá van. ¿Tienen una persona encargada de eso? Sí, señor. ¿Por qué el sector? ¿Por qué lado? En la clínica Chicamocha, en el cuarto piso. Ah, en el cuarto piso, pero es que no lo van, en la Chicamocha. Pero póngase el micrófono. El centro de especialistas, que está ubicado en la carrera 28, número 40, 37. ¿Carrera 28? ¿Carrera 28? Sí. Carrera 28, número 40, 37, piso 4. Bueno, entonces, Andrés, ¿esa actividad para qué sirve? ¿Qué es lo que van a hacer y qué tipo de regalos le pueden llevar a los niños? Bueno, buenas noches. Tipo de regalo cualquiera, de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos, eso en el centro hay regalos de cualquier tipo. No estamos exigiendo ni marca, ni nada. Simplemente queremos beneficiar a los niños menos favorecidos de la ciudad. ¿Pero cuál es el niño menos favorecido? ¿En qué sector de la ciudad? Vamos a ir a todas las invasiones de Bucaramanga, las que podamos el día 23 y 24 de diciembre. El 20 y el 21 vamos a estar en el Parque de las Cigarras, la policía nos autorizó una carpa con un baflecito, nos va a acompañar para... ¿Qué día es el 21? 20 y 21 de diciembre vamos a estar en el Parque de las Cigarras de 4 de la tarde a 8 de la noche recibiendo los regalos allá. Bueno, y entonces, ¿esos regalos son para niñas, para niños de qué edades? Desde 0 a 12 años aproximadamente. La idea es que la gente se una a esta causa de verdad. Habemos muchas empresas, entre ellas empresas de ambulancias, que son las que manejo, está a mi cargo. Denuncias El Cabo, que también es una página muy importante aquí en Bucaramanga y está pendiente para la comunidad. Y lo que es denuncias Bucaramanga también, que nos está apoyando a esta causa, perdón. Y obviamente, pues, Motorazer. Pasemos entonces el video sobre este tema, sobre esta invitación que hace el Club Motorazer de Bucaramanga. Así que, tú también puedes ser un héroe en esta Navidad. Las páginas de Facebook, El Cabo y denuncias en Bucaramanga, acompañados de nosotros, de Motorazer Club, estamos extendiendo esta hermosa invitación. Se está recaudando desde ya mismo la gran cantidad de mil regalos para los niños de escasos recursos. Te esperamos contar con todo tu apoyo. Así que, ¡únete a nosotros! ¿Cuántos son los del Club Motorazer de Andrés? Del Club Motorazer son aproximadamente unos 40 integrantes, más o menos. ¿40? Vamos a estar en caravana, porque van a ir en caravana a entregarlos. ¿En dónde va a ser la recolección de los regalos? Parque de las Cigarras, 20 y 21 de diciembre, de 4 a 8 de la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y si me dicen un televidente, yo quiero ir a llevar mañana un regalito, quiero ir a comprarlos, no importa, el regalito puede ser bien barato, pero que sea un regalo bonito para un niño. ¿En dónde lo puede llevar mañana? En la carrera 28, número 4037, piso 4, del Centro de Especialistas Clínica Chicamocha. Clínica Chicamocha. Ahí preguntan, ¿por quién? Por ambulancia, sí. Dejan su regalo por la causa de lo que estamos organizando con Motorazer. Denuncias Bucaramanga y denuncias El Cabo. Ok. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amable a tres. Gracias, Smith. Y gracias a todos los muchachos por esa paciencia que tuvieron. Ahora veamos dónde usted puede mandar reparar su motocicleta cuando tenga necesidad de que haga un buen, perdón, su vehículo, de un buen mecánico, donde Eliud Alvarado Durán, el mecánico, para que usted tenga la oportunidad de que le arreglen su vehículo, Eliud Alvarado Durán, cuando usted necesite conocer si realmente el motor de su carro tiene la comprensión perfecta. Si no, llévelo o llame al 317-684-4508 y para que también le prepare su vehículo para la revisión técnico-mecánica, Eliud Alvarado Durán, mecánica especializada con herramienta precisa, 317-684-4508. Y hay una empresa de publicidad en Bucaramanga que le diseña, que le crea lo que usted quiere, le hace los avisos publicitarios, le decoran los ambientes, le hace la decoración navideña con impresiones bonitas como esas que se ven abajo, decoración navideña en Icopor, decoración en MDF, Tatán Creativo, 369-14-303, o al 671-34-32, o vaya, al Boulevard Bolívar con carrera 16. Tatán Creativo, también tiene todos los publicitarios para que su empresa se vea en todas partes, carpas publicitarias, toldos empresariales, Tatán Creativo, diseño publicitario. Disculpen muchos televidentes que han escrito al video del programa que no los puedo saludar, pero veamos ahora cómo en la carrera 15 con calle 36, los ciudadanos cansados de los ratas, que a veces los policías los capturan, pero los entregan a la justicia, y los jueces les dan disque cazan por cárcel o los deja libres, como el venezolano que le metió una puñalada a otro, están los videos, están las denuncias, y lo dejaron libre y ni siquiera lo deportaron, porque el tipo está indocumentado y es una banda de seis ratas, entre colombianos y venezolanos que están atracando las calles de la ciudad. Bueno, seguimos en impacto grave, pero eso es pataterapia, puño, terapia es que hay que hacerle a todas esas ratas. Saludo para Eduard Ruiz Castillo, el escolta, duro con el pilata, José Fernández también. Excelente, José, grupo de personas con discapacidad. Usted se va a postular a la alcaldía de Bucaramanga, si hace así, cuente con nosotros, lo apoyamos, dicen los discapacitados. Claro que sí, vamos juntos, porque esto no me voy a hacer yo, yo soy un instrumento de Dios para bendecir a las personas nada más. Wilmer Vega, Sofía Rincón en Cúcuta, Gabriel Garbiz Duarte en el Afonso López. Saludos, Motero, y muchos televidentes que me escribieron, pero se pasó esta vaina y no lo alcanzo a ver. John Soler, Brian López, necesitamos más seguridad en los tejaditos de Piedecuesta. Sí, el alcalde, es que tienen que mandarme los videos de los ratas, de los sitios donde consumen droga, de los que venden en moto. ¿Por qué razón? Porque el alcalde de Piedecuesta, Dani Ramírez, le paga 100 millones mensuales a unos periodistas del Canal TRO y a un programa, un noticiero, para que muestren solo lo bonito de Piedecuesta y que el alcalde está haciendo y que el alcalde está trabajando. Pero resulta que a mí sí me mandan los videos en donde se ven todas las porquerías, que es lo contrario a lo que dicen ese y otros periodistas. Y ojo con lo que se están vendidos a Minesa, que están haciendo dirigentes comunales, ayudando a recoger firmas para un pesebre, para arreglar el parque del barrio. Ojo con todos esos ratas. Aquí no vamos a permitir que muertos de hambre se vendan a favor de la minería. Donde lleguen esos camioncitos, por favor, sáquenlos, levántenlos con los toldos, porque resulta que están para que conozcan la minería. Y a los niños les dan una gaseosa y una empanada. No se dejen comprar por nada. Aquí tenemos que el futuro venderlo muy caro y el futuro no se vende, el de nuestros hijos ni el de nosotros. Señoras y señores, muchas gracias. Con la dirección de José Velázquez Pereira, el control máster de emisión de Juan Diego Rojas, Daniela Salcedo en las redes sociales, en iluminación y cámara de estudio. Con la gerencia general de nuestro amigo Juan Carlos Pérez y la dirección de este servidor, les deseamos una feliz noche y saludo, motero. Muchas bendiciones. Dos al pecho y uno arriba. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.